Hola amigos de People VIP, aquí me encuentro con la queridísima Francisca de Despierta América. Bienvenida a People en Español, ¿cómo estás? Yo contentísima siempre de hablar con mi gente linda de People en Español y agradecidísima por esta invitación. Hay que decirlo, estoy así como tipo carro porque dije, ay no, 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 yo no me puedo perder la oportunidad de estar allí, aunque sea un medio de diligencia, ustedes saben que uno como mamá hace las cosas como puede y como van saliendo. Así mismo, así mismo, eso nos gusta mucho de ti, que eres muy espontánea y bueno, me encanta. Vamos a hablar un poquito de todo Francisca, pero comencemos hablando de tu cabello y de este proceso de autoaceptación que estás viviendo y que mucha gente tal vez no lo entiende por diferentes razones. ¿Qué fue lo que despertó en ti para tomar la decisión de hacerte el gran corte en medio del show? ¿Qué fue lo que hizo Click? Bueno, como yo lo dije en el show clarito, de la forma, el proceso que viví para poder tomar esa decisión, era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, pero no tenía el valor de hacerlo porque no tenía la suficiente confianza, no tenía la autoestima tan fuerte como ahora para poder enfrentar a todo lo que yo sabía, todas las críticas y todo eso, yo me lo imaginaba porque es parte pues normal, ¿no? Cada vez que uno toma un tipo de decisión como esta, que es una decisión tan importante, pero para mí es más importante estar en paz conmigo misma. Yo necesitaba hacer las paces con mi niña interior, como lo dije en Despierta América ese día, agradezco mucho a mi familia que me apoyó en esa decisión que yo quise hacer. Tenía que hacerlo, tenía que hacer las paces, tenía que quitarme ese miedo de no sentirme bella, si mi cabello no estaba de una manera específica, quería aceptar verdaderamente lo que yo soy, quería conocer este pelo que fue con el cabello que Dios me envió al mundo, o sea, yo como dije en el show, a los 11 años le pedí de regalo a mi mamá que me lo hacía del cabello, yo no tengo memoria como de mi cabello rizo, o sea, yo ni sé cómo es, por eso me emociono mucho al verlo salir así, porque lo voy conociendo, voy a aprender de él, yo creo que es injusto pedirle a todo el mundo que entienda lo que uno haga, o sea, está bien que haya personas que no han aceptado, yo me quedo con los millones de personas que han estado de acuerdo, que me han dado las gracias por algo como eso, que se han sentido también de cierta forma apoyados, porque conocen y se han sentido como yo me siento y han vivido lo que yo he vivido y entienden perfecto, o sea, yo siempre elijo no enfocarme en lo negativo, sino 100% en lo positivo. Exactamente, y bueno, transportémonos un poquito a tu pasado y a tu vida en la República Dominicana, donde el prejuicio sobre el cabello crespo o rizado aún persiste, aunque esté cambiando, ¿cómo fue tu infancia en ese sentido? ¿Sufriste algún tipo de bullying por tu cabello? ¿Qué era lo que te hacía sentir insegura? Es que no es directamente como que alguien te diga, hay muchas niñas y se lo dicen, que feo, que malo, y bueno, yo creo que todas crecimos también escuchando a las tías o los primos que lo dicen, que tal vez no lo dicen de una manera como ellos ni saben que te están, digamos, haciendo un daño, sino que es algo como que normal referirse al cabello como el cabello de nosotras como un pelo feo o un pelo malo. Uno crece así y no es como que hay un momento definido, yo creo que uno con el paso del tiempo es que entiende que es lo que a mí me pasó como, pero ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tanto rechazo hacia mi cabello? ¿Por qué tanto someterme a tanto sufrimiento por no aceptar como lo que verdaderamente soy? Entonces uno empieza a ser como, a ponerse como en este estado de reflexión, a viajar al pasado y a ver esas cosas y como te digo, yo a los 11 años yo no quería llevar mi pelo rizo, yo quería que me lo lasearan porque esa era la imagen y la definición que yo tenía de belleza. Había un alisado que yo no me acuerdo del nombre, que estoy busque y busque en mi mente, porque yo estoy segura que todas las niñas dominicanas van a saber el nombre de ese alisado. Era un alisado como un pote blanco con una tapita rosada que tenía esta niña divina con su pelo lacio y yo quería, o sea, parecerme a esa niña que yo veía allí. Entonces la realidad es que hay muchas veces desinformación por parte de nuestra familia que utilizan este tipo de calificativos con nuestro cabello, con lo que somos, sin ellos quererte dañar, porque yo no creo que la familia te quiera dañar. Pero también hay mensajes que se mandan de una manera como camuflajeadas en la sociedad que te hacen entender ciertas cosas. Entonces para mí, o sea, la belleza estaba relacionada a llevar el pelo de una sola manera. Y yo no hago esto diciendo como que siempre me van a ver como así. No, yo necesitaba liberarme y necesitaba a mí darme el permiso de conocerme, de aceptarme y de si yo quiero ponerme el pelo lacio en un futuro, hacerme cabello, ponerme peluca, es porque yo quiero, no porque hay una inseguridad y porque hay un miedo en que yo no voy a ser aceptada o en que yo no soy bella. Excelente. Ah, y ¿sabes qué? Antes de irnos quería compartir. No, ¿sabes que les voy a decir también? Que yo lo puse el otro día. Puse que de una actriz que se ganó un premio dijo algo muy bonito, que dijo que que no, de verdad, que no se enfoquen en lo que los demás digan. La gente no tiene que amarte, no está obligado ni siquiera a respetarte, pero que cuando tú te veas al espejo, tú eres quien tiene que gustarte lo que ves y a ti es la única persona que tienes que amar. Así que eso es lo que les digo a mis chicas y manténganse firme y con paciencia, que esto pasa y es un aprendizaje muy, pero muy bonito. Muchísimas gracias. A ti, Reina.